Hicimos un poquito de desorden en las tiendas del gabacho y el día de hoy yo les traigo un jocito porque yo sé que a ustedes les encanta que yo les muestre mis compritas pero no sin antes decirles que por favor se vayan a suscribir si eres nueva en este canal pícale el botón este de suscribir y no se te olvide activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que la Yoshima suba un videíto nuevo Me gasté mis dólares, me gasté mis dólares ahorrados, así que Vámonos, lo primero que les voy a mostrar es esto Déjenme los hago un poquitito más para allá para atrás porque siento que estamos como muy juntas Ahí está, ahora sí, ya como que puedo platicar mejor con ustedes Oigan, espero que me estén escuchando bien, me dejan un comentario ahí abajo Si sí se escucha bien porque he venido yo calándole con una cosa, con otra y como la verdad es que me siento nueva ahorita en el canal, yo necesito que ustedes me ayuden Me fui a Victoria's Secret ¿Y qué creen que me compré? Me compré unos bras plebes Yo la verdad es que soy nueva comprándome brasieres aquí en este lugar Una porque soy coda para los brasieres, pero dije no más, o sea no más Me compré tres brasieres plebes, resulta que me midieron porque si ustedes, por si ustedes no saben ustedes pueden ir a la tienda y las chicas te pueden medir Te miden el gusto y todo para que sepas exactamente la copa y qué tamaño es tu pues este alrededor A mí me salió que era un 36D, o sea yo me miro la chicha y digo de dónde estoy D Pero se supuso así, así me dijeron que ahí para la Victoria's Secret yo era una D Y en esta ocasión yo sí les hice caso porque anteriormente ya había ido Este brasier que traigo me lo compré ahí también y ellos me dijeron eres una C Yoshime No les hice caso y me compré una B y siento que me queda chiquito Y aquí entonces ahora dije no, les voy a hacer caso Pero algo que me tiene muy contenta es que este es 38 y ahora me midieron y soy 36 Quiere decir que la pérdida de pesos se está notando hasta en la chichis, bueno no en la chichis sino en la espaldita pues Y eso me gusta mucho, me compré estos, son brasieres que son caros La verdad es que yo estaba acostumbrada a comprarme brasieres de la Marshalls, de la Ross, dos sales más baratos Y estos pues no, mira, nada más este 49, ni les quiero ver el precio Ni les voy a ver el precio porque de luego me arrepiento Pero me compré este, déjenme se los enseño Si ustedes tienen experiencia con estos brasieres, bueno muchos de ustedes en Instagram Vayan a seguirme en mi Instagram, me dijeron Yoshi, valen completamente la pena, cómpralos, son brasieres que te van a durar muchísimo Y la neta es que ya cuando me puse estos que compré Dije bueno, si valen la pena gastar un poquito más de mi dinerito Compré este y déjenme les enseño que otros Es que compré tres, mira, compré como que los básicos yo nada más Agarré este cafecito, tiene poquito de esponja y poquito de push up Mira, son este café Y también agarré este blanco No crean que me gusta mucho el blanco, pero no había de otro tono Está bien bonito Ay, no nos irán a censurar Se siente bien bonito O sea, esta cosita se siente de calidad Pues sí, mamá No se siente igual que el de la Marshalls y el del arroz Pero ajá, me compré estos tres Ay, pero sí me duele el codo Flebonas Ay, nos fuimos a la coach Nos fuimos a la coach Ay, ¿qué está haciendo esto aquí? Bueno Les voy a enseñar primero esto Es que esto va en otra bolsa Yo no sé qué hace esto Y déjenme se lo paso para la bolsa que es Y les enseño lo que me compré en la coach La verdad es que Coach es una tienda que a mí me gusta mucho Me gustan mucho sus bolsas Me gusta su ropa y todo Y yo no soy mucho de comprarme Pero cuando voy siempre procuro La verdad que esta vez yo iba buscando una bolsita que me gustó muchísimo Se la miré a una chica Miren, aquí está Ay, qué madrísima Ay, me encanta comprar bolsitas, plebes Es hasta donde me alcanza ahorita No sé si en un futuro Me alcance para algo más cariñoso Pero ahorita me alcanza para la coach Muy, muy, muy ajustamente Pues me ahorro Me ahorro mi dinerito Y antes solía comprar muchas bolsitas En Rose, en Marshalls y todo eso Pero ahora digo no No quiero tener tanta bolsa Simplemente quiero tener la bolsa Que a mí me gusta Y me compré esta hermosura que ven aquí Es que vean esto Vean esto, qué precioso, plebes Es esta bolsita No iba yo por esta bolsa Quiero decirles Yo iba por otra Pero no la encontré Ni en línea Ni en tienda Y bueno, dije yo ya estoy aquí Pues obviamente me voy a comprar No me voy a ir yo sin nada Con las manos vacías Claro que no Yo no nací para irme con las manos vacías Me miré esta Estaba entre esta y otra Pero la otra era como más casual Y le dije a Oscar ¿Qué te parece? ¿Con cuál me miras? ¿Con esta? ¿Con esta? ¿Esta o esta? Dice la canción Y me dijo Pues es que no sé qué estás buscando Si buscas algo más casual O buscas algo más elegante Entonces le dije a ver No, déjame hacer memoria Y la verdad es que ya tengo muchas bolsitas casuales Y no tenía una más elegantita Y esta me fascinó Es color cafecita Trae como el logo No me gusta que tengan tantos logos Pero esta sí me gusta Porque a pesar de que la trae por todos lados Como es cafecita No brinca tanto pues Y es así De esta parte de aquí de adentro Ay, no sé Me encantó la bolsita Plebs Me encantó Ay, le digo ¿Cómo me miro? ¿Cómo me miro? No sé Me gustó muchísimo No la he usado Mira, todavía la etiqueta y todo La verdad es que sí Me gustó muchísimo Y ahora en esta ocasión ¿Saben qué hice? Compré La dust bag Esta bolsa Pues que Porque yo no sé por qué Pero será porque voy a los outlets Salen más baratas En los outlets Por lo menos a mí Nunca me han entregado una bolsa de estas Siempre me la entregan en una bolsa Que dice couch y todo Pero es de papel Yo siempre quería Una bolsita cubre polvos Para mantener la calidad Y la vida de la bolsa Ahora pregunté Y la chica me dijo ¿Y por qué las miré ahí en la caja? Le digo Oye, yo quiero una bolsita de esas ¿Qué onda? No sé Pues se venden Creo que me costó como 10 dólares No me acuerdo muy bien Pero creo que me costó como 10 dolaritos Y bueno Yo encantada con esta adquisición Y andando ahí Mira aquí también Mi marido hizo Pues hizo sus compras también Y se las voy a enseñar No les enseño mucho las cosas Que a mi marido Ay, yo también compré Yo pensé que nada más mi marido Pero no Yo también compré Fíjate Ni me acordaba de esta bolsa Digo De esta blusa Déjenme les enseño Mi esposo Compró Esta playerita Que se me hizo súper raro Déjenme les digo Porque él No es una persona Que le guste mucho Los estampados así De las marcas en la ropa Se me hizo un poco extraño Pero bueno Le gustó Le dije Agárratelas Porque siempre le anda dudando No, que es que no sé Que esto Agárratela Le digo Si te gusta Porque me dice Te gusta Siempre me pregunta Le digo Amor Si a ti te gusta Si tú te ves en esa blusa Cómpratela Que mi opinión O sea ¿Cómo se dice eso? Que el que tú la compres No dependa de si a mí me gusta o no Ay, sí me siento que padre Digo yo Que padre que me pregunte y todo Pero si a él le gusta Y si él se ve en esta playera Cómpratela hermoso Cómpratela No, no, no No esperes a que yo te diga Sí o no Y yo me compré Esta pleguanas Ni me acordaba Mira Me la compré en talla Lounge Qué bonita Está bien bonita la blusita ¿Verdad? La verdad es que no está tan baratona Plebes No me acuerdo No me acuerdo en cuánto salió esta No están tan baratonas Y les voy a decir algo ¿Saben por qué yo no me compro así como que ropa muy cara? Porque aquí plebes En mi casa Todavía no tenemos lavadoras nuevas y buenas Por así decirlo ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros compramos esta casa Ya estaban las lavadoras aquí Y el dueño las dejó Esas lavadoras ya son usadas Ya son viejitas Ya esto y al otro Y de repente tiran así como que aceitito Y no todo el tiempo Nada más una o dos veces lo han hecho Pero desde esa vez ya nos quedó la desconfianza Y hasta ahorita no hemos comprado lavadoras nuevas Porque queremos arreglar el centro de lavado Entonces le digo yo a Oscar Vamos a comprarlas Cuando ya vayamos a arreglar el centro de lavado Por ejemplo Oscar Este tipo de playeras Él nunca las No deja que se las laven en las lavadoras Ni a mano ni a nada Él las lleva a la tintorería Corajes hago yo con ese plebe Porque termina pagando un montón Pero bueno Trata de cuidarlas Pero si se ensucian Así va O sea se la pone como dos veces A veces depende Porque aquí hace mucho calor también Y no es como que puedas repetir la ropa Si saliste allá afuera Y sudaste y todo Pues ya no la puedes repetir Si vives en un lugar que está frío A veces sí la puedes repetir Porque la neta ni se te ensucia Y aparte está perfora No sé Son cosas mías Ustedes me entenderán Pero pues sí les digo Él sí las lleva A que las laven en tintorería Entonces No sé Por eso casi no compro ropa Así que sea tan cara Porque luego digo ¿Qué tal si se me echa a perder? Si se me ensucia Si se me mancha Si Miles de cosas Y tanto dinero Pues no vale la pena Y bueno También se compró Esta otra Que es el mismo modelo De la anterior Nada más Que es como Negra Lo miro como tipo azulado Pero no Es negra miren Yo en su cumpleaños Cuando recién nos venimos Para acá para Guamuchil Le compré una de regalo Y Uy Le ha dado uso a esa blusa Y está Ya ahorita Ya después de que Casi tres años Ya se mira medio pardona Pero la verdad es que Las blusas estas están En las playeras Están muy bonitas Llegamos a la tienda De Michael Kors Es que llegamos a unos Outlets Creo que fue en Arizona Si no me equivoco Esto fue en Arizona Llegamos a los outlets Y si no saben En los outlets Ustedes se consiguen Las cosas un poquito Más baratas Si se pueden agarrar Unas gangas Bien padrísimas Pero Yo andaba buscando Unas sandalias Unas sandalias Blancas completamente Porque tengo unas ahí Pero tienen como Son de sheen Por cierto Pero tienen como Una cadena En la parte de enfrente Que no me gusta Para nada O sea Ya se me hacen Ya no me gustan Siento que ya no van conmigo Que ya no son mi estilo Se me hacen muy exageradas Hasta no me comprenderán Así que Al entrar a la tienda De Michael Kors Que casi no entro Pero esta dije Vamos vamos a entrar A ver que nos encontramos Resulta Que me encontré No esto Esto fue otra de las compras Pero esta no fue En Michael Kors Déjenme la pongo allá Me encontré Las chanclitas Primero las mire yo Allá En Scottsdale Creo que así se dice Por allá Por Phoenix pues Pero no había De mi número Así que Pues ya Me di por vencida Y cuando llegamos Aquí a Arizona Le dije Oscar vamos a llegar Ahí a la Michael Kors Que está en este outlet Y vamos a ver Si de casualidad Están las chanclitas Y triunfé Triunfé totalmente Y me encontré Las chanclitas Son bien Sencillas Miren quiero que las vean Son sencillitas Las chanclitas Son blancas Si traen el logo Ahí pero A ver déjenme ver esto Ah no Parece que estaba peladito Pero no Son ocho y medio Plegonas Americano Quiere decir que en México Son cinco y medio Porque luego yo sé Que se equivocan Con la conversión De números Pero ajá En México ahorita Soy ocho En México Soy cinco y medio En Estados Unidos Soy ocho y medio A veces soy ocho Dependiendo Pero en estas Si soy ocho y medio Y les digo Son sencillitas Si traen el logo Y todo lo que tú quieras Ahí enfrente Pero siento que no está como Tan así como que Mírame a huevo A mí tampoco no me gusta Como Que a lo mejor Lo puede traer Pero sencillo Y yo luego Toda emperifollada En marcas Ay no sé Pero me gustaron mucho Las chanclitas Están bien cómodas Yo tengo ya Unas de la marca De Tory Burch Que también son bien bien cómodas Pero Tory Burch Ya estamos hablando De otros niveles Nomás la pura chancla Vale como ¿Qué? ¿Doscientos? ¿Trescientos dólares? O sea Si está Si está cariñosita Como unos O no ¿Cientos cincuenta? Ay ya no me acuerdo Pero si están más caras Pues estas me salieron Más baratas No me acuerdo cuánto Pero si me salieron Más baratas Y esta cosita Y esta cosita que está aquí Es del Oscar No es mía Oigan por cierto Ahorita que me acuerdo Yo compré una carterita De estas Miren Al Oscar le gustan O esta es la mía No Esta es la mía Yo ni me acuerdo Pero compré una Un tarjetero A Oscar le gustó mucho Porque así Cada vez que andamos Así en la calle Ya no se tiene que llevar Toda su cartera Que hace más bulto Sino que aquí Nada más echa Su identificación Su licencia Este Las tarjetas Y listo Pum Se lo pone Y no se le ve Como tanto bulto Como que a él No le gusta eso Cada vez que viajamos Le gusta más como Mira Y está aquí En la caja De Michael Kors No sé Qué fregados Hay aquí Pero sí Me gustaron mucho Las chanclitas Estas No sé En cuánto salieron Porque No está ni el ticket Pero Sí Me gustaron mucho Y son bien cómodas Me las medí Y taca taca Se miran bien bonitas Ay plebes Esta compra Estas dos compras Que les voy a enseñar La neta que Me dolió el codo Mucho Me dolió muchísimo Pero Las compré Pensando En ustedes Ustedes Son las culpables De que yo haya Hecho esta compra De que yo haya Roto mi cochinito Esta y la siguiente compra Que les voy a mostrar Les voy a explicar Por qué Ahorita que yo estoy En esta onda De bajar de peso No me ve más delgada Mira, mira Estoy bajando de peso La verdad es que sí Estamos haciendo ejercicio Y todo esto Estoy en mi vida Fitness En este momento Y me ha dado Muy buenos resultados No sé Si ustedes lo miren Pero pues ahí voy Ahí vamos bajando Poquito a poquito Bueno Yo quise comprar Porque todas ustedes Me decían Yoshi Prueba La marca Alo Yoshi Prueba La marca De Lululemon Dinos que tal Yo nada más Te creo a ti Y yo Dios Mio santo Es que yo no compro Cosas tan caras Así menos del ejercicio Porque como Yo voy y me surto En rose Para el ejercicio Que por cierto En esta ocasión También me surtí En rose Pero eso ya lo guardé Entonces no se los voy a enseñar Porque ya lo guardé Me fui Y me metí a la tienda A las dos Y dije Voy a comprar algo Y les voy a hacer un video En el que estemos comparando A ver si es cierto Que vale la pena Porque barato No es Para nada Económico No es Al alcance de cualquiera Tampoco A menos de que tengas Tarjeta de crédito Pero barato no es Y nada más se los voy a enseñar El Oscar Se dejó Se dejó ver bien Tentado Y se compró Estas dos cachuchas Que se me hizo raro Porque pues bueno Son sus gustos A mi me gustaron Están muy bonitas Las cachuchitas Él se las compró Estas son de él Pero déjenme les enseño Lo que yo me compré No se los voy a Esto si no se los voy a mostrar Así Puesto ni nada Porque les digo Que me voy a hacer Un videíto Probándolo Pero me compré Este que son De la nueva colección De todo esto de halo Les voy a hablar En un video De las telas De si vale la pena O no vale la pena Si realmente Es un sí Es un no O ya es mucho hype El que le hacen ¿Saben qué? Me compré también aquí Plebes Déjenme les enseño Yo les cuento Que aquí en Sinaloa Se está usando mucho La marca halo Y mucho la marca Lululemon O sea Las dos están así Como que Súper top Pero muy caras O sea Si tienes la oportunidad De ir a Estados Unidos Jadate a Estados Unidos Y cómpratela ya Pero ni en Estados Unidos Es económica My darling Miren Ni en Estados Unidos Así es la bolsita Que me dieron ahí En la halo Pero Sí Es bien sabido Que aquí en Sinaloa La verdad es que Las cosas Sí son bastante Cariñositas En Lululemon También compré Porque les digo Les quiero hacer Ese video En el que yo les hable De calidad Precio Se transparenta No se transparenta Está cómodo Todo eso Les voy a contar Acá en Lululemon Compré otras cositas Mira Me compré Esta cangurera Y me compré También Otro set Pero este se los voy a enseñar Ya les digo En ese otro video Así que Activen las notificaciones Para que no se lo pierdan Porque yo les voy a ser Sincera No importa Que ya luego No quieran colaborar Conmigo Bueno Yo espero Que todo salga bien ¿Verdad? Reinas Ahora nos vamos A ir a las compras Esas que Que son de falluca Que me gustan a mí Que son más De derroz De marchas Y eso Ahí les va Lo que compré Lo primero Que les voy a enseñar Es este pantaloncito Que me gustó muchísimo Nada de lo que ven aquí Me he medido Así que Seguramente ustedes Lo van a estar mirando Me voy a hacer De este lado Y pues ya No sé Si me va a gustar Si no me va a gustar Este lo compré En talla XL Es un pantaloncito Que es de una tela Muy Muy suavecita Pero bien stretch Y es como tipo cargo En la parte de abajo Trae un Elástico Mira Me gustó Muy cargo Yo recuerdo Cuando estaba Más plebilla Estaban muy de moda Y yo si llegué A usarlos Pero Esto no es nada De marca Todo les digo Que es de la falluca De ahí De la rose Que a mí me encanta Me fascina Andarme paseando Por las tiendas A veces Porque luego Me duele la cabeza Me compré Me compré Este pantaloncito Que más bien Eso fue lo que más Me compré Ahí en la tienda Fueron pantalones Rose Esta es talla 16 No me medí Ningún pantalón Plebes Ninguno Tengo miedo De que no me vaya a quedar Y si no me queda No pasa nada Acuérdense que estamos En esta onda fit Y me van a quedar Porque me van a quedar Claro que sí Es muy acinturado Pero de la parte de abajo Es anchito A mí me gusta mucho Usar Como esa Me gusta mucho Este estilo De pierna ancha Para disimular Pues tus El problema Que tengo en mis piernas Pero vamos a ver Vamos a ver En la parte de la pretina Tiene como un Elastiquito Vamos a ver Qué trocleo Ay no Este sí me tiene Un poquito así Como que hubo La verdad es que lo agarré Con miedo Pero lo agarré Dije porque aquí No vení Aquí no nacimos con miedo No nacimos con miedo Agárralo mija Pues lo agarré Igualito Este es talla 16 Si no me equivoco Si talla 16 Se estiran mucho Yo soy muy piqui Para la tela De los pantalones Porque ustedes saben Que como estoy muy thick Dice así El gabacho Tengo mucha pierna Tengo mucha cadera Si yo agarro pantalones Con telas muy gruesas Muy rígidas Me molestan Y no me gusta Entonces tengo que agarrar pantalones Que la tela sea suavecita Pero que también tenga Su stretch Para que se amolde Mejora el cuerpo También vean Me gustó mucho La onda que trae aquí abajo No sé si la alcanzan a ver Es una pierna ancha Estamos dejando Los skinny Estamos tratando de usar Más acampanadito Más así Vamos a ver Si me gusta ese estilo Y trae estas piedritas Me gustaron muchísimo Porque siento que es un pantalón Que lo puedes estilizar De muchas maneras O sea Le puedes poner Unas botitas Le puedes poner Ay perdón Es que mi marido Me acaba de mandar un mensaje Le puedes poner Unas botitas Le puedes poner Unos tenis Te puedes poner Unas sandalias Y se te va a ver bonito Pero si la verdad Estoy como a la expectativa De saber Cómo es que me va a quedar Ay Pero me gusta mucho Y si es que me va a quedar Este de acá Plebonas La neta que siento yo Que no me va a quedar Pero igualito lo agarré Miren 20 dólares Este no le quité La de esta SXL Siento que no me va a quedar Porque no se estira Para nada Es un palazo de mezclilla Tenía muchas ganas De comprarme sets Así de mezclilla Sin embargo He batallado mucho Porque No se estira Pero no quise dejar Pasar la oportunidad Y dije A ver Si no me queda ahorita Igualito me va a quedar En un mes En dos meses Pero esa cosa Me va a quedar Esto es Pura motivación Para mí Para seguir yendo Al gimnasio Para hacer bien Mis dietas Y todo eso Porque esto me va a quedar Les digo Esta ya XL Pero si No se estira para nada Me encantó Que es pierna ancha Que igualito Se puede estilizar De una forma Muy elegante Pero también Muy casual Así que Me encantó Este lo encontré En Rose Y muy barato 20 dólares Porque yo había visto En Target A 40 50 dólares Se me hizo económico Estos pantaloncitos Son súper básicos Es que yo tengo Unos ahí Pero ya me quedan Grandes Plebes Yo los compré Talla 18 Si no me equivoco Y ya ahorita La 18 Me queda grande Entonces le bajé A la 16 Se me hizo bien bonito Siento que este va a ser Súper alto Es de la marca Levi's Pero me gusta mucho La tela También los compré Un poquito más Anchitos De la parte de abajo Ya no los compré Les digo Tan skinny Porque quiero usar Más como de estos Pero voy a ver Cómo me siento Porque de repente También cuando está Muy ancho Como que siento Que me miro más Ancha Por mis caderas anchas No sé Pleas Estoy en una transición Ahorita Ustedes me dejan Sus comentarios Y me dicen Si Yoshi Se te mira bien O de plano No Yoshi Cámbiate los skinny Pero es un pantalón Que me gustó Mucho mucho La tela Y como les digo Que ando con esta onda Del gimnasio Lo que sí me compré Ahí más En Rose y en Marshalls Fueron estas Mira Me compré estos topsitos Me encontré Este de la New Balance Me encontré Este otro Porque Un saludo a Ariel Que ella me hizo El favor de enviarme Hace un par de meses Me envió Uno de estos Porque yo no tenía Salida al gabacho Todavía Y me los envió Y me gustaron mucho Entonces ahora Me compré Estos yo Estos los encontré En Marshalls Flebes Están de súper buena calidad Y bien cómodos Para hacer ejercicio Estos de New Balance Sí va a ser la primera vez Que los voy a probar No sé qué onda No sé si me van a quedar Tampoco Los agarré En large Porque estoy como más Un poquito más Angostita de aquí Pero Pues no sé Flebonas Ya que los usé Ya les cuento Pero sí se los recomiendo Al menos estos Están muy padres Y los New Balance Pues se sienten Una bonita calidad Sigo con los mentados Pantalones Cargo Me compré Este otro de acá Este lo agarré En talla Ahorita se los voy a pasar Porque yo le paso todo Este es talla 17 Y está muy bonito Es gris Se estira más o menos No es como que se estire tanto Vamos a ver qué onda En la parte de arriba Es de ¿Cómo se dice esto? De elástico No me gusta tanto Que la pretina Sea de elástico Porque luego se me encaja En la lonja Pero Pues igualito Que sea motivación Para bajar más la lonja Y que se me mire mejor Esta blusita La compré Para hacer ejercicio Según yo Pero no sé A lo mejor Y la agarro Para un outfitcito Con esos Con esos cargos Me gusta Es Calvin Klein Y también Pues ya saben En la falluca Este pantalón Plebes Ay yo te me acomode Este pantalón Me encanta Son de Target Ustedes me han visto Unos trajecitos Unos sets Que son Amarillo No, no es amarillo Es verde limón Ya parezco embarazada ¿Verdad? Así toda No plebes No, no, no Si me siguen en Instagram Sabrán que yo me tomé La pastilla El día siguiente Saben que día Pero esa Es otra historia Oigan, no Me han visto mucho Los sets Que es Uno es de color Verde limón Y el otro Es color como Salmoncito Y les ha gustado mucho Esos los compré en Target Bueno Esta vez yo iba Decida que yo tenía Que ir a Target A comprarme Más sets De esos Súper largos Y como ahorita La verdad No estoy usando Tacones Ni nada Plebes Porque Pues ustedes Recordarán Que me Me Lastimé El tobillo Cuando tuve a la niña A ania A ania Y pues no puedo usar Tacón Así que ahorita Estoy con puro zapatito De piso Y si me queda Muy muy largo Pero si estos Me encantan Se los recomiendo Si es que los encuentran Todavía En su Target local Andan tan a gusto Plebes Una cosa Preciosa Este que les voy a enseñar Se me hace que me lo compré En Target También A ver Espérate O en Rose Ay Ya ni me acuerdo A ver No No sé Plebes Este me lo agarra En talla L Y este si estoy segura Que ni mira Ni me va a entrar De la pierna Pero no me importa Es otro palazo Es un enterizo Y este es Strapless No Yo no uso Cosas strapless Pero me gustó Como para ponérmelo Con una blusita De manga Cortita Y esto me lo pongo Encima Les digo Yo sé que ni de loca Me va a quedar esto Pero no me importa Ahorita no me vas a quedar Pero en unos meses Que tal O sea ahorita yo digo Bueno si todavía hace calor Y me queda Me lo pongo con una blusita Manga corta Si no me queda Y me queda hasta el tiempo De frío Me lo pongo con una blusita Manga larga Que sea cuello alto Y se va a ver Increíble Plebes Así que yo lo agarré Es una mezclilla Muy bonita Bien stretchy Y el tono También me gusta mucho De la parte de abajo Pues es Es anchito Y también Lo puedes hacer Estilizar Como a ti te guste Si lo quieres muy casual O si lo quieres muy elegante Siento que te da para eso Pero este si no me acuerdo Si fue de Target O si fue de Rose Pero está bien bonito Y de estos sets Que les estoy hablando También agarré estos Miren Es de la misma Nada más que Aquí si varía la talla Porque como son oversized De esta Agarro la talla XS No tenía que agarrar No tenía que agarrar una S Como que me la medí Hijo en la fregada Creo que aquí me equivoqué Se me hace que tenía que agarrar S Qué mensa Agarré XS Si plebes Tenía que haber agarrado S En esta blusa Ay bueno Pero ya lo hice Ay no Tenía que haber agarrado S Pero agarré XS Porque vienen muy grandes Pero si Tenía que agarrar XS Y pues aquí está otra vez Este pantalón Es la misma El mismo estilo del blanco Que les enseñé Este también lo agarró en XL Había promoción plebes En alguno de estos trajecitos Salían bien baratos Como en 15 dólares Creo Ya ni me acuerdo Pero estaban bien baratos Y se anda bien a gusto Y siguiendo Con este Este ya es el último Miren también Me agarré este Es de este estampado Te sacan un chorro de apuros Y la blusa Es esta Mira A ver esta que agarré Si ese Es que era ese Mira Pero bueno plebonas Esas fueron todas Nuestras compras Bueno faltaron algunas Pero ya Oscar agarró unas cosas La niña agarró otras Yo ya guardé otras Que las tenía que usar Y pues Esto fue Lo único que les pude Rescatar mis plebes Díganme si les gustan Este tipo de videos No es como que me vaya De compras muy seguido Porque pues es nada más Cuando me voy Para el gabacho Pero si les gustó Déjenme un bonito comentario Aquí abajo No se les olvide Seguirme en todas Mis redes sociales Que van a aparecer En la pantalla Síganme por allá Por Instagram Por Facebook Y también No se les olvide Activar la campanita Las quiero muchísimo Gracias por estar aquí Les mando un besote Nos vemos en el próximo video Bye 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 bye